Acá estoy, ¿qué pasó? ¿A quién estás, Nelson? Manzana, popular, hincha de... ¿De Rampla? No, de club más glorioso de todo el Uruguay, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo de rara? ¿Ah, sí? Claramente que sí. Amigo tuyo, Manzana, por eso te mandó la matera de regalo. Sí, bueno, aprovecho a agradecerte ahora, Manza, por el regalito, lo vamos a aprovechar. El año pasado en el club perdí el termo, que era de mi primo, y el mate desapareció en una instancia no sé cuándo, así que tengo para devolver ya, en vez de gastar. Aprovecho, capaz lo pinto un poco de negro, capaz que es muy colorincha para él, que es medio, viste, 20 añero, entonces capaz que le llama mucho la atención, no le gusta, pero usarlo, usarlo. Pulpa, bueno, y yo estaba mirando, ¿no? La puesta en escena de Chepe Grisití los hizo transpirar bastante, ¿no? Sí, yo sentí que volví al 2007, los burrumines, 2008 en Nazareno, que hablaba hoy alguien con antes, viste, de que... Antes bailaba 30 minutos y era una pasada, y ahora bailaba un minuto y medio y pegó una boca. ¿Vos fumás también, no? ¿Fumás bastante? No, ni tanto. Pero, en realidad, estamos más grandes, la hamburguesita ante el teatro que me trae mi tía. Sí. Yo qué sé, tengo unos cuantos kilos de más. ¿Cómo viste este gran show, este big show, este espectáculo imperfecto, perfecto? Yo lo viví hermoso, yo lo disfruté desde que llegué al club, desde que me levanté y puse unos videos ahí que... en YouTube, en las murras donde sale Villalba, que es como una cabla que... Una cabla no, pero lo escucho cantar a él, que es Dios. Entonces, ahí arranca como un ritualcito, después miro videos donde canta Julio Pérez, donde canta Chato, Marquito... ¿Y tú te escuchabas una nota y justamente decías eso? ¿Siempre escuchás al Canario Villalba, antes? Sí, porque me gusta mucho como canta y... Es Dios. Y sí, es como un Dios, es como un Olimpo ahí, ¿no? Que está Julio, Marquito... ¿Cuál es su top tres? Ah, no, hay 36, 36, 37, por todas las cuerdas. Yo me muero con los segundos, con los bajos, con Edén, con Carlos Barrio. Me gustan... Estamos buenos que digas eso. Y sí. Estamos buenos, porque si es eso, se trata de eso también. Sí, yo por lo menos soy murguita, por verlo a ellos de chico, y por ir a ver Araca con papá y con mamá, y bueno, después... De la cuna mismo, además. Sí, soy hijo de una brillantina, se podría decir. Soy hijo de... Viste, nota gráfico acá, el hijo de una brillantina, eso no está mal. Sí, preferiría que digan que soy el hijo del manga y del Adri. Claro, claro. Pero se puede... Fue una apuesta arriesgada esta desde el punto de vista escénico, ¿no? Sí, hoy fue la primera pasada que hicimos con la pantalla, esa hermosa que teníamos en el fondo. Hubieron varios cambios de cositas, de letras que probamos acá, el vestuario también, pero estábamos todos bastante concentraditos en lo que teníamos que hacer y en tratar de disfrutarlo, ¿viste? Cada segundito. Disfrutar hasta los cambios, hasta la apurada esa, ¿viste? La corrida. Quiero agradecerle a mi tía Cristina, que tú la conoces, Cristina Cabrera, que no sé si alguna vez capaz te cambió a vos en Los Carlitos. No, ella no, pero me traje a la número uno y salía con una tranquilidad y una seguridad espectacular, así que le quiero dedicar la actuación a ella. Paso para los agradecimientos, así de una onda de fuego. No hay ningún problema. Quiero agradecerle, bueno, a la familia, mandarle un beso a los abuelos que están en el cerro y dedicarle la actuación especialmente al tío Cacho y al tío Ronald, que andan en la vuelta. Perfecto. ¿Te vas a ir con la materia? ¿Vas a ir a descansar? No, este no va a descansar seguro hoy, que la gente de Canarias te obsequia, obviamente. Pero te iba a decir algo, ¿no? Dime. Ustedes, yo le voy a decir algo. ¿Me están escuchando los chicos allí? Sí, claro, por supuesto. ¿Ustedes saben cuál es el éxito de la plena hoy por hoy? ¿El éxito de la plena? A ver si estuve mal. A ver si estuve mal. Con Mariano Bermúdez. Mi amigo Mariano Bermúdez, que le prometí un saludo y le prometí que iba a cantar el tema ese que sacó con el amigo Pulpa acá en el desfile y me olvidé. ¿Ustedes en casa pongan el tema de Mariano Bermúdez con el Pulpa, que se llama La Plena y el Carnaval? Se llama La Plena y el Carnaval. Mi amigo Mariano Bermúdez nos convidó a mí, a Pablito Porcín, que le dijo que haga una canción. Sí, señor. Pablito, con todo su amor y todo su swing, la compuso, la hizo, la grabamos con Mariano. Sí. Y está divina en estos días, va a salir a la vuelta. Sí, señor. Y es como, es para gozarse, es para echar para todos los carnavaleros, las carnavaleras y es para que bailen fuerte. Exactamente. Acuérden en casa, ¿eh? Acuérdense, la plena y el carnaval de Mariano Bermúdez, Pablito Porcín, con la letra y el amigo Pulpa. Gracias, Pulpa. La verdad, gracias por darnos este tiempo. Vamos arriba. Un saludo para todos. Nos vemos en la segunda vuelta. Sí. Y te vas a tomar otra materita más, porque capaz que puedo seguir regalando y queda bien. No, no, no. La bolvita arriba, un crack. Recuerdo que lo he visto en los gurrumines, yo me moría con los gurrumines de 2007, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto. Pero qué maravilla, un cuadrazo. Ya estaba pendota ese año, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Estaba pendota, Elsa y Freda, sí. Sí, Elsa y Freda. Sí, sí. No, y me acuerdo también, la noche de los lápices. Sí, señora. Un espectáculo fantástico, salían del club. Bueno, ahí conocía el Pulpa, que además el Pulpa estaba un poquito más flaco en ese momento, ¿no? Como dice él, lo ha cambiado el tiempo. Pero bueno, en fin, disfrutable nota con el Pulpa Méndez, que canta como los dioses. Muchachos, sigan ustedes desde ahí. Impecable.